Bien, vamos ahora a enlazarnos desde Washington con el ministro de Defensa, el doctor Pedro Cateriano. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer tenerlo por aquí. Cuéntanos en primer lugar sobre la estadía del presidente Ollanta Humala y cuáles son los temas en agenda importantes. Bueno, el día de hoy hemos llegado al mediodía. Ahora se iniciarán las actividades con una ofrenda a aflorar ante el busto del almidante Miguel Grau. Luego el presidente iniciará una conferencia cuyo título es Los desafíos del Perú en la comunidad internacional. Y posteriormente el presidente tendrá una reunión con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y otros senadores integrantes de ese comité. Esas son las actividades programadas para el día de hoy, aparte de una reunión con funcionarios de la Embajada del Perú en Washington. Bien. Doctor Cateriano, ahora le pediría por favor hablar de lo que ha ocurrido aquí en nuestro país anoche con este reportaje, del que usted ya debe estar enterado, sobre supuesto seguimiento al exministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Él ha acusado directamente al gobierno, al señor Villafuerte, de haber ordenado este reglaje. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Mire, yo lo que tengo que decir es lo que ya manifesté públicamente. El gobierno no ha dispuesto, ni tiene intención de hacer reglajes o seguimientos a políticos o periodistas. No tiene sentido eso dentro de un sistema democrático. El gobierno del presidente Humala y los integrantes de su gabinete hemos luchado para que se consolide el sistema democrático en el país. Sería absurdo pensar que nosotros vamos a aplicar métodos que van contra la Constitución en la ley, que en el pasado significaron precisamente el deterioro del país, de las instituciones democráticas del país. Hoy en día hay un Estado de Derecho, hay un Parlamento independiente, hay un Poder Judicial que tiene plena independencia para el ejercicio de sus atribuciones, al igual que la Fiscalía de la Nación. Si hay alguna evidencia o prueba, tendrán que ser estas instancias las que investigarán. Pero mientras no haya una evidencia o una prueba, acusar sin prueba también constituye algo grave en un sistema democrático. El que dice algo debe probarlo. Ahora, si hay evidencia, si el fiscal de la Nación o el Parlamento desean investigar, tienen legítimo derecho a hacer estas investigaciones. Pero de ahí a sostener que hay una directiva política del gobierno de persecución, yo debo rechazar enfáticamente eso. Entonces, ¿usted podría asumir en todo caso que lo visto ayer en el reportaje es un capítulo aislado? Yo, lamentablemente, a la hora que se ha transmitido el reportaje, está ya en el avión. Bueno, he leído algunas notas periodísticas. En lo que respecta al sector defensa, lo que sí yo puedo aseverar es que todas las actividades de inteligencia que utilizamos son para enfrentar a los terroristas o a los narcotraficantes. En ningún caso se nos ha pasado por la cabeza utilizar métodos, repito, que solo requieren, solo pueden utilizarse como autorización y participación de jueces y fiscales contra periodistas y políticos opositores. Y eso sí lo tengo que rechazar, rechazar tajantemente. Doctor Cateriano, en este punto le tendría que preguntar, con todo respeto, respecto a las declaraciones del presidente Humala. Usted que ha señalado que efectivamente, y así ha sido toda su vida, ha sido un defensor de la democracia y el Estado de Derecho y las libertades de prensa, ¿qué le parece a usted que el presidente haya dicho que a veces los periodistas hurgamos como gallinazos respecto al indulto de Alberto Fujimori? ¿Usted le parece eso? Mire, yo ese tema, sobre ese tema ya declaré. Y he dicho que para mí el tema del indulto del señor Fujimori es un capítulo cerrado y así como inicialmente sostuve que no iba a declarar mientras el presidente no tomara su decisión, ahora ratifico lo mismo. Ya para mí el tema del indulto es un capítulo cerrado. Los periodistas, los analistas, tienen naturalmente el derecho, los medios de comunicación, de expresarte libremente, pero en lo personal ese es un tema concluido. Y yo no quisiera participar más en un debate que en lugar de favorecer el ambiente político en el país, lo enraeré. Esa es mi posición personal. Sí, muchísimas gracias. Entonces, ministro, una última consulta, porque estoy viendo aquí las noticias a través del Internet. Sus críticos señalan que los ministros como usted y el señor Pedraza se mueven en una especie de vía paralela a lo que estaría sucediendo en inteligencia con Dini y el señor Villafuerte. Con todo respeto, le digo, los acusan como de que ustedes estuvieran en la luna y por lo bajo estuviera ocurriendo todo este tema de los reglajes y los seguimientos. Dígame. Sí, pero yo quisiera que me digan un caso. No le digo dos. Un caso, una evidencia, una prueba, en donde yo estoy en la luna y el señor Villafuerte es el que decide. Un caso. Dígame usted un caso. Ahora, por ejemplo, se sostenía que el CAEM lo manejaba el doctor Villafuerte. Efectivamente, había un problema ahí. No, pero sin embargo, cuando yo he tomado la determinación de destituir o aceptar las renuncias a todos los miembros del CAEM, no ha salido una sola línea, ni un solo comentario radial, ni una sola columna periodística. A mí, el señor Gorriti me llamó y me preguntó, y yo le dije, yo voy a solucionar el problema. Pero cuando adopté la decisión de destituir o aceptar las renuncias del CAEM, como Pedro Cateriano, no ha salido una sola línea. Solo salió cuando decían que el coronel Villafuerte controlaba el CAEM. Cuando yo tomé la decisión, no salió una línea. Entonces, también pido un poco de equilibrio. Pido un poco de objetividad. Ahora, si hay alguna prueba, díganme. Bien. ¿Usted cree que yo, cuando fui al Parlamento a plantear la cuestión de confianza, la consulté al coronel Villafuerte? ¿Usted cree que las declaraciones que estoy dando en este momento, que las consulto previamente al coronel Villafuerte? Yo actúo con absoluta independencia. Yo tengo una trayectoria democrática. Y todos aquellos cargos deben programarse. El propio, este... Por eso digo, ¿en qué caso Villafuerte me ha manejado o hace cosas que yo desconozco? Otra información que hemos tenido. Pero yo le pido, por favor, que me diga un caso. Ministro, yo le puedo decir, en este momento yo tengo la denuncia del señor Rospilos y que señala el señor Villafuerte como el que lo manda a seguir. Y todo el tema de la DINI. Entonces, pero... No, pero... Pero, pero... Pero, a lo que usted se refiere es que da la impresión que Villafuerte me maneja a mí. Entonces yo le pido a usted una prueba. No, yo no he dicho que usted lo maneja, ministro. Yo le estoy planteando lo que sus críticos le señalan. Yo le planteo lo que sus críticos le señalan y acepto su respuesta, por supuesto. Sí, pero, 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 por supuesto. Entonces yo replico qué evidencia muestran, qué prueba de que el señor Villafuerte me controla o maneja en mi accionar político. Usted misma es testigo. Yo cuando voy al Parlamento doy mis opiniones, hago mis críticas. Bueno, pero no dependo del señor Villafuerte. Yo dependo del presidente de la República, y estaré en el cargo, obviamente, hasta que el presidente de la República tenga confianza en mí, o hasta que el Congreso me censure. En un sistema en el cual no hay mayoría parlamentaria propia, un ministro depende de la confianza parlamentaria. Y si no está de acuerdo el presidente, prescinde de los servicios de su ministro. Pero yo sí considero ofensivo, ni siquiera decir, insinuar que yo no estoy bajo las órdenes de Villafuerte, del coronel Villafuerte. Yo lo rechazo absolutamente. De manera estafante. Porque no hay una prueba, no hay una evidencia. Simplemente es una campaña periodística reiterativa, en base a reiterar que Villafuerte controla, controla al ministro, convierte eso, a lo largo de la repetición del tiempo, en una especie de verdad que algunos creen. Que algunos creen. El señor Rostigliosi, además, me conoce en lo personal a mí. Cuando el señor Rostigliosi, como ministro del Interior, renunció en la época de Toledo, el único funcionario del régimen, por los sucesos de Arequipa, que renunció junto a Rostigliosi, fui yo. Y eso que en ese entonces no tenía ninguna participación, ni tomé ninguna decisión en el caso de Arequipa. Pero simplemente consideré que mi conciencia me dictaba en ese entonces, renunciar y renuncié. O sea, por favor, también pido un poco de cuanimidad al señor Rostigliosi. O sea, yo lo conozco, es como que yo lanzara un cargo contra Rostigliosi. Yo no tengo la evidencia, no tengo la prueba. Claro, en un sistema democrático, si vamos a convertir la sospecha en delito, el sistema democrático no se va a sostener. Entonces, yo creo que hay que tener, sobre todo cuando se ocupan cargos importantes, responsabilidad en las imputaciones. Ministro... Esto es nada más lo que tengo que decir. No, y le tengo que agradecer por habernos dado esta entrevista y tendría yo también algunos otros temas. Me gustaría que en algún momento podamos conversar tranquilamente aquí en los estudios y que nos explique, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el CAEN, que también es un tema importante. Muchísimas gracias. Bueno, sí, en todo caso, la preocupación del ministro de Defensa es el BRAIN. Y para eso dedico esfuerzo, tiempo. La parte política es importante, pero la función principal del ministro de Defensa es en este momento derrotar a las huestes terroristas que aún actúan en el BRAIN. Y ese es el esfuerzo que yo estoy poniendo como ministro de Defensa. Nada más. Muchas gracias, ministro. Y le deseamos los éxitos en este momento.